¿Qué día lleva Miguel? No sabéis, no sabéis. ¿Está de una mala leche? No es mal que no se traspasa de unos a otros. No, no se traspasa. Un tío no está de mala leche, pero está de mala leche con el mundo. Cada vez que viene un tío y me dice, ¿te llevo en bicicleta a tomar por el culo 10 kilómetros de aquí? No. Y el tío nos persigue 2 kilómetros. Y yo en plan, ¿qué te pides, tío? Así que nada, ya estamos en un medio de transporte motorizado, camino donde queremos ir. Y nada, yo supongo que estaremos ya allí en un minutillo, vemos cosas y ya nos vamos al... Vemos tumbas. Eso es, tumbas. En breve va a haber una nueva con un biciclista. Y bueno. ¡Qué malo es!